El día de ayer, quiero agradecer a la comisaría de Breña por apoyarme. El día de ayer me siguió una persona hasta Canalo Bergoso, que me viene amenazando, me viene acosando ya hace casi dos años. Lo mismo le pasa a Jenny, ahora me está pasando a mí. El hecho de que no sea una figura pública, no quiera, perdón, soy una figura pública, pero soy un ciudadano común y corriente. Con derechos como tú. Exactamente, creo que todos tenemos derecho a estar tranquilos, a poder ir a trabajar tranquilos. Gracias a Hola a todos y a Cholichó, que ofrecieron sus cámaras. Tengo imágenes de la persona, ya sé quién es, me viene amenazando. Pero esta persona tiene que darse cuenta que se está complicando la vida, haciendo amenazas, y no solamente a su familia también en algún momento. Espero que me esté viendo, tengo imágenes de la persona, tengo todos sus datos, tengo la placa del carro. El otro día que estuve en mi carro con una productora de combate y con el abogado de canal, justamente me llamó y se escuchó su voz. Tengo la conversación acá también. Entonces, quiero pedir, por favor, a las autoridades que me apoyen, porque yo soy una persona a la cual trabajo de un lado a otro, estoy con mi familia. Y bueno, tengo un poco de temor, en realidad, que me esté amenazando, que me esté llamando. Hace dos años vengo arrastrando ese problema. No sé qué hacer. ¿Dos años que te persigue ese problema? No sé qué hacer. Tengo miedo a yo también reaccionar mal, porque él me viene acosando, me viene... ¿Pero qué hacía él en la puerta de las instalaciones que es una mujer, es un hombre? Es un hombre, ¿verdad? Tengo entendido que es enamorado de una de las nuevas integrantes que ha entrado a combate. Ya. Resultó en la conciencia, ¿no? Entonces, sí. ¿Y por qué él tendría algo en contra tuya? ¿Tú lo conoces de antes? Hace tiempo hubo unas diferencias con su hermano. Se arregló, pudimos solucionar el problema, pero él me quiere agarrar de su punto, quiere... ¿Pero qué cosa es lo que quiere? Cuando viene y se te acerca... Ah, se me acerca, viene, me amenaza, dice que me va a matar, tengo testigos, los... ¿Tiene arma, algo? Hace como que si tuviera un arma, me quiere disparar, una cosa así. Yo, cuando vi eso, en vez de alejarme, me acerqué a su carro, porque le cuesta un poco más. Yo tengo, me han enseñado más o menos cómo reaccionar ante esas situaciones. Pero, Genco, en esos momentos tú lo que tienes que hacer es irte, no te vas a pelear con ese tipo. Entré al canal y justamente estaba Cur, estaba la gente de producción, Hola Todos y Cholichow, estaban con las cámaras y me dijo... Y le pedí al seguridad de Orbegoso que por favor, si volviera, que me avisara porque mi carro la había dejado afuera. Entonces me avisaron, los chicos de los camarógrafos, salimos, lo ponchamos, tenemos imágenes de esa persona, no las voy a pasar hasta que... Bueno, nada, solamente quiero pedir garantías de mi vida, yo no quiero tener problemas con nadie. Cualquier cosa que me pase, tengo las imágenes de ese sujeto, tengo su nombre. Tienes que poner la denuncia. Voy a poner la denuncia, voy a pedir garantías. Nunca tuviste con él ningún altercado, con esta persona que es la que te siguió. Para nada. Es más, yo ya estoy cansado, yo estoy cansado de eso, pero no sé qué hacer. O sea, yo pido a las autoridades, por favor, que me apoyen. Gracias a Dios, tengo amigos en todos lados. Quiero agradecer a mis amigos que me han apoyado, mis amigos del Callao, mis amigos de La Victoria, mis amigos de Pueblo Libre, mis amigos de Breña. Tengo amigos en todos lados que me están respaldando y por favor, quiero que alguien me ayude, ¿no? Tengo los datos de esas personas, como les dije hace un momento, y no solamente soy yo el único que están, que le hacen llamadas, amenazando, sino también tengo enterado que Israel también lo amenaza. A Israel también lo están amenazando, pero la misma persona... No, no, no es la misma persona. Bueno, yo sé quién es, ¿no? Felizmente. Yo sé quién es. A Israel no sabe quién es, que lo paran llamando. Oye, pero hay que agradecer a los efectivos que son los agradecidos de Fulquillo, de La Victoria, del Callao, dices, ¿no? Los efectivos policiales. Exactamente. Muchas gracias por su respaldo. A los de Breña también, muchísimas gracias, porque reaccionaron rápido. A la gente de seguridad de combate de ATV también, muchísimas gracias. Nada. Jenny no tuvo la suerte. Jenny no tuvo la suerte. Pobre Jenny tuvo que cancelar la grabación y dejarme plantado en el Parque María Reis en las acciones porque para... A ellos le metieron la cachetada a Jenny y el tombo se hizo por un lado. Para terminar este tema porque estamos pasándola muy bien en la mañana, ¿no? Es un programa que nos tenemos que divertir. Para terminar este tema voy a pedir garantías. Tengo, como te vuelvo a repetir, tengo el video, te tengo grabado, tengo la placa de tu carro, tengo tu información. Entonces, por favor, evitemos problemas. No quiero que pase esto a más. Y nada, quiero poder poder trabajar todo este tema. Cambiemos de todo, no me quito.